¡Digo así! ¡Digo así! Y a menos con todo y sin manera, sin contraria Yo sé lo culpable que he sido, vuelve conmigo Hoy vuelvo a decirte que te llamo Pero puedo decir si no estás abrigado Toma mis manos Hoy vuelvo a decirte que te llamo Que todo se interen, que te extraño Y soy amaneciendo hoy en ti Lamento a ver el sol, el peligro, no es todo Todo una confusión, un cambio inseguro Lamento a tu decepción Toma mis manos Hoy vuelvo a decirte que te llamo Yo sé lo culpable que he sido, vuelve conmigo Hoy vuelvo a decirte que te llamo Que no puedo vivir si no estás abrigado Toma mis manos Hoy vuelvo a decirte que te llamo Que todo se interen, que te extraño Y soy amaneciendo hoy en ti Una vez más Una vez más Volvamos a empezar De nuevo Toma mis manos Hoy vuelvo a decirte que te llamo Hoy vuelvo a decirte que te llamo Que no puedo vivir si no estás abrigado Toma mis manos Hoy vuelvo a decirte que te llamo Que todo se interen, que te extraño Y soy amaneciendo hoy en ti Que todo se interen, que te extraño Aquí no se falta nadie Nadie, nadie Querida Oh, oh Querida Y tú no querías, mambo Pues toma, mambo Pero con los cuatro Porque continúa la historia Oye, mambo Oye, mambo Súbelo Súbelo Oye, mambo Oye, mambo Oye, mambo Oh, oh